¿Cuántos de ustedes sabían que el tener acceso a la información es un derecho? ¿Cuántos de ustedes sabían que el tener acceso a la información es un derecho? ¿Cuántos de ustedes sabían? ¿Cuántos de ustedes sabían que el tener acceso a la información es un derecho? Porque el acceso a la información pública es un derecho. Y desde la municipalidad se está trabajando para que ustedes accedan a ese derecho, para que hagan valer ese derecho que ustedes tienen, el de poder acceder a la información. A nivel internacional se habla muy fuertemente acerca de los derechos humanos y existe un documento… ¿Cuántos de ustedes sabían que el tener acceso a la información es un derecho? Se promueve la transparencia, se promueve que el ser humano acceda a la información. Esta Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19 habla acerca del derecho a la libertad. La libertad de los Derechos Humanos en su artículo 19 habla acerca del derecho a la libertad. La libertad de los Derechos Humanos en su artículo 19 habla acerca del derecho a la libertad. La libertad de los Derechos Humanos en su artículo 19 habla acerca del derecho a la libertad. La libertad de los Derechos Humanos en su artículo 19 habla acerca del derecho a la libertad. La libertad de los Derechos Humanos en su artículo 19 habla acerca del derecho a la libertad. La libertad de los Derechos Humanos en su artículo 19 habla acerca del derecho a la libertad. La libertad de los Derechos Humanos en su artículo 19 habla acerca del derecho a la libertad. La libertad de los Derechos Humanos en su artículo 19 habla acerca del derecho a la libertad. La libertad de los Derechos Humanos en su artículo 19 habla acerca del derecho a la libertad. La libertad de los Derechos Humanos en su artículo 19 habla acerca del derecho a la libertad. La libertad de los Derechos Humanos en su artículo 19 habla acerca del derecho a la libertad. La libertad de los Derechos Humanos en su artículo 19 habla acerca del derecho a la libertad. Gracias por ver el video. 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 Gracias.